... Antes hemos hablado con el señor director de que aquí trabajan muchísimos grupos. Bueno, pues ahora vamos a descubrir uno de ellos. Recientemente se ha fusionado. Estoy hablando del grupo RUCA y tengo con nosotros a su director, Gustavo Espino. Muy buenas noches, Gustavo. Buenos días, ¿no? Bueno, buenos días ahora, pero la gente lo ve por la noche, así que no pasa nada. Buenas noches. Buenas noches, sí. El grupo RUCA, que yo decía que se había fusionado con Amido RUCA, hace muy poquitos años en el área de la química inorgánica, ¿verdad? Sí, eso es. Nosotros somos un grupo de investigación pequeñito, perteneciente al departamento de química. Recientemente nos hemos fusionado con otro grupo de nuestro área de conocimiento también, de química inorgánica. Y además pertenecemos a otras estructuras superiores, a la unidad de investigación consolidada dirigida por la profesora Begoña García. Y colaboramos con otros grupos de investigación. Por ejemplo, el grupo del doctor Félix Jalón, de la Universidad de Castilla-La Mancha, el grupo del doctor Fernando Domínguez, de la Universidad de Santiago de Compostela. Bueno, eso nos permite hacer una investigación multidisciplinar, de mayor impacto, de mayor alcance, con mayor proyección, en definitiva. ¿Cómo es eso de coordinarse con tantas comunidades, con tantas universidades? La verdad es que la investigación, tal y como se entiende a día de hoy, tiene que ser necesariamente multidisciplinar. Tiene que agrupar a especialistas en muchos campos. Y al final eso te obliga necesariamente a colaborar con otra gente. Tú no lo puedes hacer todo. Nosotros, por ejemplo, somos químicos sintéticos, sintetizamos nuevos compuestos, pero queremos desarrollar las aplicaciones de esos compuestos en el ámbito de la biomedicina. Y para eso necesitamos colaborar con médicos, con especialistas, con biólogos, con especialistas en muchos otros ámbitos. Y bueno, al principio me presenta algunas dificultades porque tenemos que consensuar un mismo lenguaje. Al principio nos resulta incluso difícil entendernos, pero al final es muy enriquecedor porque aprendes mucho, claro. Unos de otros. A veces se da la casualidad que todos estén estudiando lo mismo en distintas partes hasta... Sí, de eso se trata. O sea, nosotros digamos que nos encargamos de diseñar nuevos compuestos con potencial acción farmacológica en el tratamiento del cáncer y colaboramos con grupos que estudian, por ejemplo, el mecanismo de acción de esos compuestos en el organismo y con otros grupos que ensayan esos compuestos con animales. Y bueno, en fin, se trata de remar todos en la misma dirección, de colaborar, de aprender unos de otros para desarrollar la investigación todo lo posible. No quedarte solo, digamos, pues en la síntesis de unos compuestos que no se sabe muy bien para qué sirven, sino en desarrollar las aplicaciones tan lejos como sea posible. El grupo RUCA, por ejemplo, ¿qué objetivos a corto plazo tenéis? Pues mira, nosotros ahora mismo tenemos una línea de investigación que consiste en diseñar y sintetizar y caracterizar nuevos complejos de iridio con potencial actividad en terapia fotodinámica. Es un tipo de quimioterapia que consiste en administrar al paciente un compuesto idealmente inocuo, que no tiene ninguna actividad biológica, para activarlo por irradiación con luz visible. De modo que puedes tener un control espaciotemporal sobre la acción de ese compuesto. Y eso, claro, reduce mucho los efectos secundarios y se traduce en un beneficio muy claro, muy evidente para los pacientes. Esto todo sobre el papel, ¿no? Nosotros estamos en esa fase de diseño de los compuestos, son unos compuestos muy singulares porque tienen propiedades luminiscentes que permiten sobre el papel o que tienen potencial sobre el papel en este tipo de aplicaciones. En esto se está investigando cada día, de hecho, bueno, yo tengo un caso muy cercano de una niña que la quimioterapia y la radioterapia que le estaban haciendo aquí no era suficiente por tener algo en la cabeza y se ha tenido que ir a Alemania, ¿no? A tratarse, creo que con bastante éxito, con una nueva forma de quimioterapia, ¿no? O sea, que cada mes se descubren cosas. Sí, 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 son técnicas que están en continuo desarrollo. Pero date cuenta de que, por ejemplo, este tipo de compuestos de los que te hablo a día de hoy todavía no están en uso clínico. Digamos que nosotros estamos haciendo investigación básica, estamos en la base de la pirámide, ¿no? Si visualizamos todo... O sea, hasta que te lo da el hospital sería la cúspide, la cumbre, ¿no? Eso es, eso es. Si entendemos la investigación como una pirámide con distintas etapas, con distintos escalones, nosotros estaríamos, digamos, en la base, ¿no? En el primer escalón, tratando de desarrollar nuevos compuestos, tratando de desarrollar nuevas terapias, en este caso contra el cáncer, pero las fases, las etapas son muchas y el proceso es bastante largo. Bueno, Gustavo, y cuando se empieza, antes todavía de la base, entre todos decís, bueno, vamos a ir por este camino que parece que... Pero claro, habréis fallado también muchas veces, ¿sabes? Sí, sí, sí. Bueno, el otro día me hacían una pregunta muy parecida. Tuvimos una visita de personas de Miranda, de la Universidad de la Experiencia, y me preguntaban qué es lo que nos inducía a orientarnos en una determinada dirección, en la investigación. En este caso, pues tú tienes un bagaje, ¿no? Una formación previa, y tienes también a tu disposición toda la literatura científica. Y entonces se trata de hacer, de relacionar, de hacer conexiones. Bueno, yo... Como la cocina, ¿no? Mezclar cosas. Sí, pero digo, a la hora de planificar una línea, o de escoger una línea de investigación. Yo tengo experiencia en este campo, y además veo que este otro campo, que está relacionado con el mío, pues tiene ahora una proyección muy grande, ¿no? Porque están dos resultados o porque están... Entonces, yo en un momento dado decido hacer complejos de iridio, porque veo que tienen potencial, que ahora mismo, bueno, están explotando, y que nosotros podemos aportar ahí algo. Y luego, claro, fracasas muchas veces. O sea, ahí en investigación tienes periodos de trabajo en los que no tienes resultados positivos, en los que todo lo que estás ensayando casi lo estás tirando a la basura, porque no está dando lo que se esperaba. Obviamente, claro. Al final no es del todo trabajo tirado a la basura, porque también se aprende, ¿no?, de esas experiencias. De la tabla periódica, ¿hay algún material que todavía nadie haya estudiado y que veis posibilidad, por ejemplo, el iridio, ¿no?, de que pueda ayudarnos en la lucha contra el cáncer? ¿O está todo más o menos...? No, no, no. Te decía hace un momento, por ejemplo, nosotros estamos trabajando con rutenio, rhodio e iridio, tres elementos de la tabla periódica. Estamos sintetizando nuevos compuestos de esos tres elementos que tienen potencial aplicación en quimioterapia. Pero a día de hoy no hay ningún compuesto en el mercado, en el uso clínico, basado en estos tres elementos químicos. Hay mucha gente investigando, hay algunos compuestos incluso que han llegado a la fase de ensayos clínicos con pacientes. Se augura un futuro, no sé si muy prometedor o no, eso habrá que verlo con el tiempo, no se trata de vender humo para ese tipo de compuestos, pero hay que esperar. Lo más parecido que hay es un compuesto, bueno, o una familia de compuestos basados en platino, que es un elemento de la tabla periódica que está en la misma zona de la tabla periódica, de hecho, que es rhodio, rutenio e iridio, y que se lleva utilizando en la lucha contra el cáncer desde hace más de 35 o 40 años con mucho éxito. Hay un compuesto que se llama cisplatin, que se descubrió como tantas veces casi por casualidad su acción terapéutica o su acción anticancerígena y que, bueno, ha salvado muchas vidas, ¿no? Entre ellas las de personalidades muy conocidas como el ciclista Armstrong, que sufrió un cáncer y que fue tratado con este compuesto, con esta droga. O sea, que hay esperanza. Sí, no, no, los avances son continuos. Bueno, yo no me atrevo a decir, como a veces se puede escuchar a algunos investigadores visionarios, el cáncer se curará en 10, 30 años. El cáncer... Pero vendrá otra cosa, yo creo, ¿verdad? Sí, además es que el cáncer no es una sola enfermedad. El cáncer es un conjunto de 200 enfermedades. En los humanos tienen 200 manifestaciones diferentes. Entonces es muy complejo hallar un elixir, un fármaco que pueda curarlas todas ellas. Hay algunos tipos de cáncer que a día de hoy se curan muy bien, que tienen un tratamiento y un pronóstico muy bueno. Y hay otros tipos de cáncer porque presentan resistencia a los fármacos o porque no se ha hallado todavía la forma de curarlos o porque incluso han desarrollado resistencia a los fármacos. Hay algunos tipos de cáncer que remiten muy bien en el primer tratamiento, pero en el segundo han desarrollado resistencia a esos fármacos. Con lo cual existe una necesidad continua de ampliar el arsenal de fármacos, en este caso, para tratar esa enfermedad tan compleja que es el cáncer. Pues Gustavo, ha sido un placer enorme hablar contigo porque a mí cuando me dijeron hacer este programa yo no me imaginaba que iba a aprender tanto y que luego tengo aquí preguntas que no te echo. O sea, que me gusta hablar de este tema y yo estoy seguro que se va a poder con el cáncer, estoy seguro. A nosotros nos gusta también explicar lo que hacemos a la sociedad en este caso. Muchísimas gracias. Muy amable, muchas gracias. Y me iba a decir a mí que la tabla periódica que me aprendí en BUP me iba a servir de algo, ¿verdad? Bueno, en unos minutos volvemos con más protagonistas aquí desde este Parque Científico Tecnológico de la Universidad de Burgos.